Cuidado y ve así por aquí Madre mía Vamos bajando, vamos bajando Ahí está con la bajada Vamos ahí, el equipo niña Y ya está con la bajada No, no, vamos Me dejaste ir a la nocturna, pero no Es que ahora viene su velocidad Bueno, vamos ¡Hit! Me dejaste ir a la nocturna Me dejaste ir a la nocturna Y ya está con la nocturna ¡Viva el apache con la nocturna! ¡Viva el apache con la nocturna! ¡Viva el apache con palilla! 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 ¡Viva el apache con palilla!